Música Amigos, quiero invitarlos a que preparen conmigo el día de hoy esta espectacular receta de huevos campesinos para que disfruten de este plato gratinado es una delicia para acompañar los desayunos con pan francés quiero que se queden conmigo en el paso a paso para esta receta espectacular que van a aprender a preparar el día de hoy Hola amigos, buenos días hemos amanecido con ganas de un desayuno espectacular queremos hacer e invitar a los que aprendan a preparar conmigo unos huevos campesinos y también los quiero invitar a que estén pendientes de una receta por una de las suscriptoras vamos a enseñar a hacer marranitas al estilo de su chef Hamilton Urrutia queden conectados a nuestro canal pero antes de conocer los ingredientes para esta receta de los huevos campesinos quiero darles la bendición e invitarlos que compartan conmigo en nuestro canal de la palabra de Dios que enseñamos todos los días un instante con Dios, Hamilton Urrutia aquí estamos en el canal de cocina, cocinando con Hamilton y como ya saben, un versículo de la Biblia que les quiero regalar para que conozcan la palabra de Dios dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvos es una palabra muy importante recuerda lo que el Señor quiere que tú lo conozcas que aprendas a vivir por su palabra que aprendas a confiar en Él porque Él es el camino, la verdad y la vida y Él entregó su vida cargó los pecados en la cruz para salvarte a ti y a mí vamos a conocer los ingredientes para esta preparación del día de hoy hermanos, para esta preparación de los huevos campesinos tenemos ingredientes muy importantes mira, como primero tenemos una papa ya previamente cocida en daditos en daditos hay que procurar que la papa no se deshaga que quede nomás al punto porque esto es un complemento de estos huevos campesinos tenemos pimentón verde tenemos pimentón rojo partidos en daditos tenemos tomate sin la semilla este tomate también en cuadritos sin la semilla tenemos ajo pasta de ajo tenemos tomillo orégano tenemos sal de grano vamos a utilizar mantequilla tenemos los huevos tenemos un poco de cremosino o queso crema tenemos queso rallado y tenemos tocineta y vamos a agregarle también un poco de chicharrón que es un chicharrón preparado por su cocinero Hamilton Urrutia entonces vamos a comenzar inmediatamente la preparación para el día de hoy vamos entonces a iniciar lo primero que vamos a hacer es coger nuestra tocineta y esta tocineta como ustedes pueden observar es una tocineta que tiene un tanto de grasa la tocineta es tocineta humada entonces vamos a partir la tocineta y de esta manera sencilla vamos nosotros a llevarla a nuestro recipiente tenemos una sartén previamente calentada echamos un chorrito de aceite y ahí vamos a agregar la mantequilla agregamos la mantequilla en esta sartén caliente y allí vamos a agregar nuestra tocineta agregamos la tocineta allí y comenzamos a dejar que nuestra tocineta comience a tener una cocción comenzamos a separarla obviamente pues esto lo hacemos con mucho cuidado para evitar quemarnos dejamos esto cocinar por espacio de unos 5 minutos en este punto como ustedes pueden apreciar ya la tocineta está dorada y aquí comenzamos a retirar la tocineta vamos a retirarla completamente para eso vamos a utilizar una pinza para retirar toda nuestra tocineta retiramos la tocineta y vamos a reservarla y aquí mismo vamos en este en esta grasita que queda de la tocineta vamos a hacer nuestra nuestras verduras bueno vamos a agregar nuestras verduras se me había olvidado hablarles lo primero que agregamos es cebolla cabezona ese ingrediente había faltado mencionárselos y allí vamos en nuestra cebolla cabezona vamos a dejarla transparentar y allí mismo vamos a agregar el pimentón agregamos el pimentón rojo el pimentón verde dejamos transparentar esto por espacio de unos siete minutos y una vez esto esté transparentado por espacio de siete minutos sin la semilla como se los mostré echamos nuestro tomate porque sin la semilla porque no queremos que esto nos quede muy líquido estas verduras algunas personas a estos huevos campesinos le agregan maizitos también es muy buena la opción de los maizitos para complementar vamos nosotros a utilizar también la pasta de ajo que tenemos previamente lista y la vamos a agregar a esta preparación agregamos nuestra pasta de ajo y agregamos el tomillo el orégano agregamos nuestro tomillo nuestro orégano y un poquito de esta sal que tenemos acá allí dejamos que esto reduzca le vamos a agregar otro poco más de mantequilla a esta preparación le agregamos otro poquecito de mantequilla que es la que nos quedaba aquí dejamos que esto comience a sudar que va quedando espectacular como ustedes lo pueden observar si hermanos los invito a que se conecten a nuestro canal de cocina compartan los videos comenten que platos quieren que les prepare su chef y amigo Hamilton Urrutia también quiero invitarlos y los quiero inquietar para que vayan al canal de la palabra un instante con Dios Hamilton Urrutia allí estamos compartiendo una palabra del señor y que todos los días la palabra crezca porque está en la enseñanza que Dios quiere que su pueblo conozca de la palabra porque la palabra dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quiero entonces invitarlos a que continuemos en esta preparación espectacular para el día de hoy aquí en este momento donde ustedes pueden observar que ya ha transparentado han pasado los siete minutos vamos a agregar la papa la papa que nosotros tenemos previamente cocida vamos a agregar la papa y esta papa la vamos a dejar cocinar porque prácticamente nosotros ya la tenemos lista entonces ya esto es cuestión de un meneíto como se dice vulgarmente y la tocineta agregamos aquí también la tocineta para nuestra preparación y dejamos esto que termine de cocinar por tres minutos ya esto está listo vamos a montar nuestro plato y vamos a llevarlo al horno en donde vamos a terminar de preparar este desayuno campesino bueno aquí tenemos entonces nuestro caso mira tenemos un caso de barro y aquí vamos a agregar nuestra preparación de la papa el pimentón con el tomate la cebolla la tocineta que quede bien cubierto aquí mira y en este momento nosotros aquí agregamos un poco de los chicharrones que nosotros hemos decidido agregarle a esta preparación un poco de los chicharrones aquí en este momento que hacemos nosotros mira muy importante el huevo el huevo los huevos que vamos a agregar vamos a agregarlos muy muy que queden cubiertos vamos a quitar esta cascarita que nos quedó aquí quitamos esta cascarita y aquí en este en este momento agregamos un poco de nuestro quesito crema vamos a agregar un poquitico de nuestro queso crema esto regularmente uno lo hace antes de los huevos pero bueno se nos había pasado entonces vamos a agregarlo por aquí limpiamos nuestro nuestro tazón y a esto le vamos a agregar también el quesito de untar este queso de untar miran esta belleza este queso este queso parmesano o queso mozarella y llevamos estos huevitos los llevamos al horno por espacio de unos 10 minutos miren nada más esta delicia de desayuno espectacular estos huevos campesinos como pueden observar ustedes este plato mira completamente jugoso la yema suavecita y este plato lo podemos nosotros acompañar con un pancito francés como está preparado en ese momento esto es una delicia para que ustedes lo disfruten en casa si animen a prepararlo chau 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 chau